¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Esto es Descifrando la Mañanera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abordado nuevamente una conferencia de prensa multitemática. Pero sin duda el tema central de los asuntos que tiene que atender el gobierno en este momento tiene que ver con la agenda internacional, tiene que ver con este ultimátum, esta forma, en la que el presidente Donald Trump le ha metido presión a la relación bilateral con nuestro país. Pero la decisión y la postura del presidente no se mueve un solo centímetro. Cuestionado una y otra y otra y otra vez sobre los tuits de Trump, sobre las amenazas, sobre las reuniones que ya se han dado en Washington, los primeros encuentros entre la embajadora con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con las declaraciones de esta misma mañana del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien ha dicho que están ya listas las negociaciones, que ya está muy clara la postura mexicana, que tendrá que ser una postura de dignidad pero eficiente. El presidente López Obrador insiste una y otra y otra vez que el secreto o que la ruta es el combate al origen de la migración y es, dice, la pobreza y la inseguridad. Si no se combate eso, no podrá haber ninguna política que ayude a resolver el problema. Pero Trump, que está de gira en Inglaterra, no pierde el tiempo e insiste una y otra y otra vez. Tienen que hacer lo que tienen que hacer y para él y desde su punto de vista lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer México es resolver un problema o un fenómeno tan complejo como su propia solicitud. Tan sencillo, desde su punto de vista como dice él, de un día para otro resolver la migración y el problema del narcotráfico. Sin decir una sola palabra sobre lo que no ha hecho ni hace Estados Unidos en su territorio para controlar el gran mercado de consumo de droga, por ejemplo, por solamente hablar de un tema. Es pues un fenómeno complejo y es un asunto que, como lo pide Trump, no se puede resolver de un día para otro. Primero, mañana es un día claro, mañana es un día decisivo. Primero, para ver si se da la reunión allá en Washington. Segundo, quiénes asisten a la reunión. Y tercero, si se inaugura un proceso de diálogo o lo que sucede mañana es que sencillamente el presidente Trump da instrucciones de que sea una postura inamovible como la que dice y asegura va a suceder que a partir del 10 de junio se impongan 5% de aranceles a los productos mexicanos que van a los Estados Unidos con la amenaza de que si un día se le antoja los comenzará a subir hasta un 25%. Ya veremos. Pero a las 2.30 de la tarde analizaremos el tema a profundidad en la transmisión en vivo. Los espero. Gracias. 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 Gracias.